Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Globales News, de noticiero jurídico digital. Mi nombre es Paola Hoyos y hoy les traemos las 5 noticias más destacadas de la semana. Veamos los titulares. El presidente Iván Duque oficializó la adhesión de Colombia al Instituto Internacional de Vacunas de las Naciones Unidas. El gobierno nacional establece una rebaja fiscal para las empresas que se encuentran en proceso de insolvencia. Es presentado el presupuesto de inversión pública más alto de la historia de Colombia. Gobierno ampliará la emergencia sanitaria por 90 días más. Se le pide a la Corte Constitucional ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad. Durante su visita en el Estado coreano, el presidente Iván Duque oficializó la adhesión de Colombia al Instituto Internacional de Vacunas de las Naciones Unidas. Este hecho le permitirá al país avanzar en el desarrollo y la producción de vacunas en todo el territorio nacional. Esta adhesión ocurrió en la visita que el jefe del Estado realizó en la sede del organismo multilateral en Seúl. La nueva normatividad le permite a la DIAN realizar rebajas de sanciones, capital e intereses sobre aquellas responsabilidades bajo el concepto de impuestos administrados por la entidad. A cargo de empresas que se vieron afectadas por la emergencia económica, ecológica y social, del cual se trata el decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Y que se encuentran inmensos en un proceso de naturaleza concursal bajo el concepto de insolvencia. Después de un año atípico debido a la pandemia por COVID-19, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, presentó ante las comisiones conjuntas del Congreso el nuevo proyecto de presupuesto general de la Nación para este 2022. El cual alcanza los 350,4 billones con un crecimiento del 3,8% sin incluir deuda frente al 2021. El presidente Iván Duque anunció que ampliará la emergencia sanitaria durante 90 días más. Durante este tiempo se espera fortalecer la vacunación masiva, los protocolos de bioseguridad y la reactivación segura. Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó que la condición de pandemia sigue existiendo a nivel mundial y por eso se mostró a favor de extender la emergencia sanitaria durante 90 días más. En concepto remitido a la Corte Constitucional, se le pidió ampliar el tiempo de vigencia a 7 meses de la Comisión de la Verdad con el fin de garantizar el derecho a la verdad y la no repetición de las víctimas del conflicto armado. La garantía de verdad y no repetición de las víctimas del conflicto armado no son aspectos de libre ejecución por parte del legislador, sino mandatos que hacen parte del ordenamiento superior de acuerdo con lo pactado para la terminación del conflicto armado y el establecimiento de una paz estable y duradera. Estas fueron todas las noticias destacadas de la semana. Si deseas consultar todos los detalles, te invitamos a ingresar a leyes.info. Si tu universidad es suscriptora en nuestra base de datos, puedes acceder a todos nuestros contenidos. También puedes adquirir una suscripción de nuestros códigos digitales en www.grupoegs.com. Esto fue Globalist News, tu noticiero jurídico digital. Hasta pronto. Gracias.